Debuta en 1941 sobre los escenarios de Madrid en la representación de la revista Iola, junto a la máxima estrella del género, Celia Gámez estrenada en el Teatro Eslava. Sería precisamente en ese momento cuando conoció al que sería su marido, el también actor Alfonso Godá, en años sucesivos, y siempre junto a su esposo. Triunfa en los teatros de la capital en representaciones como 24 horas mintiendo o 3 días para Quererte, 1946. En 1951, tras incorporarse a la compañía del Teatro Lope de Vega, estrena el que sería uno de sus mayores éxitos. La cuarta de A. Polo, con libreto de Carlos Llopis y música del maestro Manuel Parada. Posteriormente vendrían las cuatro copas, hoy o mañana y las hijas de Elena. A lo largo de la década de 1950, continuó siendo una de las principales exponentes del género y compartió escenario entre otros. Con figuras como Manolo Gómez Burr, Antonio Casal, Adrián Ortega o Juanito Navarro. Entrada a la década de los 60, cambió su registro y se dedicó plenamente a la comedia. Participando en varios montajes de obras escritas por Alfonso Paso y dirigida por José Carlos Plaza. No obstante, también realizó incursiones dramáticas, como El Público, 1987, de Federico García Lorca, Las Comedias Bárbaras, 1991, de Valle Inclano El Mercader de Venecia, 1992, de Shakespeare, de nuevo bajo la dirección de Plaza.